hola queridos lángaros bienvenidos a la parte número 3 del gameplay de mulaca yo soy roberto sainz o robsens en twitter y como podrán ver y escuchar pues ya le movió un poquito las características de vídeo y de grabación para que el sonido de mi voz sobresalga un poquito más de lo del juego y que se vea un poquito mejor mejor calidad de 720 1080 y podemos saber qué tal nos va aquí con el rezo recubique vamos a buscar al espíritu ancestral del oso gigante tata a ver si nos concede su este su favor me preguntes dónde estará la viejita que nos permite comprarle cosas en este mapa de nuevo estas piedras rojas que todavía no sé cómo y cómo deshacerme de ellas a chis a chis para dónde a ok x otra vez carpintero real mire no más se permite llegar a partes altas vaya ahora le pico otra vez a la x y ya me saca otra vez va que va oh pero nada más planea ok entonces de aquí si me aviento para allá en teoría debería poder llegar ok ah no enemigo viene la rana esa estas ranas gigantes son comunes en climas húmedos si alguien se adentra en su territorio inmediatamente intentarán expulsarlo glándulas especiales en sus sistemas respiratorios superiores les permite comprimir el aire y expulsarlo con tal fuerza que pueden llevar al suelo cualquier oponente órale me he necesitado hacer la rana no son tan fuertes como yo pensaba aún así en el número me imagino que sí son molestos acá hay otra ranita ni me he fijado cuánto tengo de cada cosita cosechable tengo un montón de bombas pero no tengo casi nada de poción es de esperarse he usado muchas pociones últimamente a ver si me olvida no pienso quiero hacer doble salto y con el doble salto no haces el doble salto sino que te conviertes en pájaro disculpen dispensen ustedes mi mi torpeza más ranas ah miren y este este viento me eleva perfecto acá abajo hay hombres campamocha vayamos sobre de ellos ah lo esquivó muy bien que con el x lo esquivó ¿qué más por ahí va? ¿y acá qué hay? por esto que son esas cositas rosas ¿es magia? o nomás es como para indicarme que por ahí puedo utilizar el viento a mi favor acá abajo hay un objeto ah ahí miren creo que le puedo lanzar algo para romper las lianas o tiene que ser una bombita a ver vamos a ver si la chía hace algo no tampoco creo que me voy a caer si brinco para allá vamos a hacer el intento ah no no me caí pero tampoco puedo agarrarlo no no le pasa nada nada de nada ok es para acá es para acá aunque no me he subido para acá a ver qué onda oh miren ahí hay una un altar para guardar ah órale ¿cómo llegaré a aquel lado? puedo aventar por aquí sin que me devuelve el aire oh parece que sí jaja nice hice trampa oh la rayita de acá de donde está la vida lo que está abajo de la hasta abajo hasta abajo es la magia en la esquina superior derecha de la pantalla la pregunta es ¿llegaré este ya? vamos a ver oh hay apenitas jaja listo ya se me hace que no llegaba vámonos strike oh aquí está un güey escribiendo ¿verdad? ajá órale oh no nada más es uno son varios aquí ¿un rusiguali? ¿ves algo que resalte? un poquito sutil ¿no? acá órale una de las primeras estrellas Baguisini al llegar a la tierra se convirtió en una serpiente muy grande se currucó en un barranco y abrió completamente su boca entonces de su boca comenzó a manar mucha agua el primer manantial órale oh miren hay más hombres campamucha por acá oh bueno buscar las piedras que me permitan pasar a donde está el jefe ok como que le pego a esta cosa ¿no? pero está muy cerquita como para pegarle ¿de aquí se alcanzó? a ver hey de aquí sí vámonos hay que abrir una puerta por acá oye aquí van a haber peleas de seguro ¿no? bueno no 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 es un sucru ah ok pensé que me iba a poner otra habilidad nueva o algo así como un enemigo conocidas como las brujas salvajes estas héroes espirituales se nutren al absorber habilidades mágicas esto lo hacen sin debilitar a su presa a chirrion para mantenerse incógnitas existen completamente fuera del plano mortal por lo que pueden vivir por años alimentándose de la magia de los seres inferiores sin alertarlos de su presencia el ojo de su curueme revelará su localización órale aunque no causan daño algunos y las sipameas bloquearán el uso de habilidades mágicas para poder volver a utilizarlas órale tengo que matarlos creo que me permitirá volar supongo ¿no? entonces le pego desde acá ¿dónde? vámonos no le bajo nada ahora sí volando a ver creo que no hay nada más sí sí la tine ¿qué es? estoy a la izin ahora tengo que agarrar a este vato otra vez ¿no? con el cuadro o con el X sí con el cuadro ahí está vámonos se están ya no hay nada más ¡perfecto! ¡perfecto! ¡vengo! ¡ONGTO! 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 no iba a ver alacranes aquí ya que estaba equivocado ¡Ay, cabrones! ¿Eso nombre es como muchas veces? ¡Ay, no! Utiliza tu poder Eh, no me dejo utilizar el... Bueno, es que... ¡Vámonos! Ay, yo preparándome para más enemigos y parece que acabo Ok ¿Pero dónde cae el agua? Ah, ya no Entonces estos dos deben alinearse Este para acá Y... ¡Ah, güey! ¡Ah! 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 Falta este más Y es cierto, es una gama más de este también A ver Ahí estamos Oh vaya ¿Aquí pa' dónde? Ya veo una Manjarrita, vamos a agarrarla Se lo va a armas Corima de seguro Ah no, aquí estaba la piedra, órale Yo pensé que me iba a dar a Corima Y vamos a pegarle a este menú Allá, la otra puerta, ok Esta puerta de acá que la abre Porque no veo otra llavecita por ahí No sabe qué será lo que lo abre Seguro algo que está detrás de la puerta de allá Que acabo de abrir Oh miren Ok Allá arriba en algún otro lado tengo que Brincar Para poder llegar allá arriba Este acueducto también hay que acomodarlo de una buena vez ¿Qué es lo que está pasando? 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 Ah, me pasé Me emocioné, le pegué doble Calé este nomás Ah, y otra vez Ahí estamos No me falta nada, vamos a acomodar esta Ahí está Vamos a ver qué hace Ay, güey, había un enemigo ahí pegándome Ok, y sube el nivel del agua Y sube la plataforma, ¿verdad? Ok, ok Entendido No, todo aprovechado No, chingran Esa plataforma se mueve No, no Eso no quería ser Se olvida que el doble salto No es doble salto, aquí es para convertirse en pájaro Bueno, pues con esta plataforma Órale Me subo para acá Que es donde ahorita estaba Ajá Es como me lo hago para llegar Ay, grichao, grichao Me lo hago para llegar allá arriba No puedo subirme para acá No puedo subirme para acá Bueno, a lo mejor acá En la otra puerta ya me dicen Cómo llegar para allá Sin mucho problema Bueno, veamos acá que anda con la pierna O en la puerta de piedra Pero primero Hay que rebastecernos de todo lo que nos da la tierra Nuevo enemigo Dice Chagar Estas rocas pensantes se volvieron agresivas Después de pasar un largo periodo de tiempo en contacto con energía malévola Lanzarán magma concentrado a los enemigos cercanos Son prácticamente indestructibles Excepto por su único punto débil localizado en el centro de la cabeza principal Si la lanza penetra a este lugar quedarán inhabilitadas por completo Órale Ok, tengo que tirarle Justo En la Ok, sí le atiné Y, nice Ok Ok Uy Ase me decía que no llegaba Ay, güey Uy, casi me pasó ¿Me estoy moviendo yo o qué pedo? O la piedra se mueve también O es mi imaginación Ahí estamos Y por último para acá Yes Yo aquí va a haber una arena de combate Obvio Venga, ¿dónde están enemigos? Ay, güey Era mentira Bueno, pues, ¿qué más? Esos güeyes son los que se te dejan ir Torito Ándale, pególico Ahí está Venga, son guapos Otros no me ponen el camino de los golpes Bueno, muchas gracias Ah, no, acá vienen otros Recampamos No, no, no Es uno de los cuatro Tenan Su madre, su madre No, no Esa espera es la mujer No, no No Venga, le roberto ¿Qué más? ¿Qué le dice el último? ¿El golpe final? Ah, eso es Ay, no le pegó a la A la bruja Ah Me había atrapado ¿Por qué no me dicen? Listo Utilizamos nuestra droga Para recuperar vida Y, ah, miren otra Otras piedras rojas Ingato Madre, échense un pozo No se están pasando mucho ¿No se les hace? Ah, ok, ok Este va así Ok Muévete Muévete Eso es ¿Por qué no iba así? No, sí Sigue así Así no creo Así tiene que ir Espera Que esto voy Se mueva Ándale No What you doing, Rob? Ok, ahí estamos Este nada más Este nada más Todo bien Todo bien Uno, dos, tres Me falta nada más Nada más la mitad Pasaron de lanzar Ahí estamos Ahí está No, pues creo que así no Si hago que esto se voltee para acá No, pues no, ¿verdad? Porque llega este Pero no este de acá Ah No hace falta acomodar este Ok, yo pensé que era al mismo tiempo Para aquel lado también Ya vi que no Que está inmenso Ya no, me falta el último de aquí Perfecto Sí, ¿verdad? Yes No le hagan caso al sonido de Windows De que se me desconectó el control Está medio menso Igual que yo Ok Y luego Aquí para donde Ya ni me acuerdo Por donde entré Para donde voy Entré por acá Vengo para acá Pero para este lado No viene a investigar No es cierto Porque vengo de aquí De aquí abajo Ajá ¿Acá atrás qué hay? Uy Nada, ¿verdad? Ok Nuestro camino es para este lado Ah, ya salí acá arriba Donde ahorita estaba Órale Para donde yo quería llegar Ajá Para hacer a ver Cómo se abre la puerta De este lado Y de aquí para acá Mira nomás Qué nice La puerta de acá arriba Nunca la abrí Será que no he encontrado Con qué todavía, ¿verdad? Donde está ahí arriba Bueno Si vamos para acá Que se convierte El camino correcto Que se va a morir Al vivo Ey Fijate Estás volando Ahí está Pero por qué estás volando Y no me dejas pegarte Ahí viene otro No tiene cero de vida No sé por qué no me lo marcaba Como muerto Si ya no tenía nada de vida Oh, la última puerta está allá Y la llave está del otro lado Ok No se diga más Hasta allá Si llego Si llego Si llego Apenitas O sea, hay un crack Ah, miren Aquí está la llave Total Ah, me alcanzo a pegar De todas formas Ahí está el espíritu Ahí está Falta este de acá Que se está escondiendo Estaba escondiendo El mendigo Oh, pero aquí es la puerta Entonces nos devolvemos ¿Verdad? Digo, no queda de otra No, espérate Espérate Así Así lo hicimos Perfecto Entonces dijimos que en esta piedra Vamos a tirar el elevador ¿Verdad? O sea Aquí está el elevador Ay, güey Pero tínalo, Roberto Vamos otra vez Toma, número dos Ahí vamos Ah, que me desesperé Y no lo dejé Que llegar hasta arriba Épale Ahí estamos Ahí estamos Y otra piedra roja Que no sé cómo Quitar de mi camino Ay, güey Vénganse, vénganse Ah, alacranes Ah, les pegué Perfecto Ah, quedó una Ah, va uno Ah, pues los acos Ustedes están viviendo ¿Verdad? Ah, no puedo dar ¿Verdad? Ahí va atrás Aquí está Ah, güey Ah, güey Ah, güey Ah, güey Ah, güey Ah, bueno batallar Ah, güey Ah, güey Ah, todas las brujas Ah, me van a poner No Ah ¿Están solo? Ah No, básame Wow Me dan una vida Un alma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no Ahí te fuiste Como yo Ay, güey Y este vato aquí Vole Nunca lo había visto ¿O sí? ¿Qué? Ah, la acabó Si ni voltea a ver ¿No? La explosión Nuevo enemigo Dice WRTI Al desarrollarse por completo Los Ritay y Giguas Se transforman en estas masivas bestias De superior fuerza, velocidad y resistencia Para compensar su mala movilidad Los WRTI Utilizan su increíble fortaleza Para crear una barrera de piedra Y escombro Al correr hacia sus enemigos Esquivar el momento adecuado Ayudará a derrotarlo Ok ¿Dónde estás? Ok Tengo que escudarlo justamente En caso de que me va a pegar No sé lo que es ¿Sí? A ver Sí Precisamente ¿Sí? Vámonos ¿Ya ves? Ay, no Uy, quítate, quítate Vámonos Oh, la tercera piedra La tercera Bueno, sí, piedra Para abrir la puerta Y Vamos a agarrar Todas estas cosas Que me dan aquí Todo porque me hace falta Curarme Yo creo que ya viene el jefe Pelearé contra el mismísimo oso Tata ¿Con quién le estaré haciendo De tos aquí? Tengo un objeto Pero no lo puedo agarrar No tengo con qué Tumbar esta cosa Según yo El La chía no lo traje No A ver ¿Le pongo un pajarazo? No, tampoco La flecha Tampoco Bueno Luego aprenderé Supongo Quiero decir Aquí no hay No hay piedra Para guardar Y justo la voy viendo Aquí Vamos a guardar No vayas Siento ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Por cierto, todavía no es el jefe, ¿verdad? Nada más estoy recuperando la... El alma del batido que estaba acá atrás ¿Por qué no me pego? ¿Por qué no tengo que utilizar la fuerza? La fuerza de la vista, Saurume ¿A quién huyó? Si o no, no le faltan a pegar ¿Dónde estás tú, Faisal? Ahí, güey Tranquilízate, Faisal Agárralo No, pero agárralo Ahí estamos Gingas What? Uy, pensé que se iba a trabar el juego Ok Muy guiazo Ya me la sentenció este vato Me va a ayudar a brincar hasta allá Y ya luego, pues, estoy por mi cuenta ¿Qué me dijo? Pues ahí ves cómo le haces, hijo Cazamadre Bueno, que sea lo que tiene que ser Llego, si llego, si llego Sí llegué Aquí me la he escondido Simplemente bajar No le veo nada extraño Salvo la piedra que está ahí abajo Tendré que tirarle chía A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí te vi Vámonos Oh, sí, sí era eso Uy 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 Este espíritu es tan poderoso Que puede verse a simple vista Al igual que los rusigualis Comunas Guaruara rusiguali Parece estar usando una roca Ah Usando como una roca gigante Como su ancla en el mundo mortal Este es su punto débil La capa exterior Es tan densa que Es tan densa que alcanzar la roca Oh, será problemático Encuentra alguna manera de exponerlo ¿Te pego? Yo expone todos los bracitos entonces No No Ah, es que esta cosa Ah, ok, ok Gracias Me va a ayudar a subir y la voy a poder pegar Ahí wey Cucha la música Jaja Suelta Jaja 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 Ah, le tiró una bomba Ah, ok Se la come Pero hay que atinarle primero, ¿no? A ver No hay que atinarle Ah, ok Bien que se la tiró Ah, pero brincando no puedo tirársela Que existe Ok Vamos a ver si de este lado cae más fácil A ver si le pego Ah, ok Voy a pegarle las boquitas Falta una Ándale pues Desde aquí arriba le puedo tirar la cosita Sí A ver ¿Dónde estás? Otra Tiene el poder final El ataque final Llega A ver Ok Vamos para arriba otra vez ¿Verdad? Véngale Véngale en el bracito Déjate a ver Ahí estamos Ok Ah, cabrón Ah, ya Esto me está pegando No sé bien esto de aquí No se falta estos chiquitillos No, ese abrazo no No, ese abrazo no es a lo que le quiero pegar esta vez Bueno Igual, me sirve su No, no, no Te equivocas Sí Déjale a todos los Ay, güey No 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 Esa madre, tibita Un arma completa ¿Qué piensas? Ay, como de la chingada Me olvidan la existencia de estos vatos Ahí está Sí Tú también, igual Y para irle a todas las boquitas Intentas Pero no están de este lado A ver Párale, hijo Párale Ahí está Párale otra boquita La puedes operar Y cómo no Ay, cabrón Me olvidan las chingaderas de estas invisibles Ahí está En el otro lado de la misma Hay más pesitas invisibles No se me ha ayudado mi buena boquita Ah, ya vi que sí Ahí está Ahí está A ver, Roberto Ahí está Ahí está Uno, como dos, tres Una Otra ¿Ya se le acabó? No aguantó el men Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Devolver todas las almas que se comió? Oh, miren Ahí está Tata Yo soy Tata Reconstructor del mundo Ha pasado mucho tiempo Desde que alguien como tú Se presentó ante mí Un corazón puro Sin manchas Puedo sentir a mis hermanos en ti Trabajando unidos Como lo hacían desde hace años Estoy impresionado Pero si vas a enfrentar a Terégory Necesitarás toda la ayuda que puedas Te prestaré mi fuerza Pero no será suficiente Ve a la mítica selva Donde los árboles son verdes Y busca mi hermano Rahuigá El felino fogaz Su luz será nuestra guía en este viaje Y así, queridos lángaros Al saber nuestra próxima locación O nuestro próximo destino Es donde terminamos esta parte número 3 Del gameplay de Mulaka Yo soy Roberto Sainz O Rob Sainz en Twitter Y les recuerdo que nos visiten En las redes sociales En Facebook En Twitter En Twitch Y en YouTube Con la diagonal langaria Donde van a poder encontrar Más contenido como este Nos vemos en la próxima Y Stay Metal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!